Estamos en el establecimiento de La Rayana, en el Chaco Paraguayo, y estamos viendo una parcela de 100 hectáreas donde estamos dejando la mayor cantidad de árboles posibles, con gran densidad, y bueno, creemos que esta simbiosis entre árboles, especies nativas y gramínea C4 que vamos a implantar va a traer muchos beneficios en el sistema productivo regenerativo que estamos realizando, aportando sombra, refugio y alimento para el ganado. Bueno, quería comentarte un poco, Vladimir, lo que estamos haciendo, después de tantas charlas que nos has dado con tanto aporte de conocimientos, en base a especies de árboles nativos adaptados a los diferentes ecosistemas, y finalmente aprendimos, y este es el nuevo diseño que estamos desarrollando. Muy contento con los resultados, y estaremos compartiendo pronto cuando se haya establecido los forrajes de Panicum Maximum o Megatirsus, que son los que vemos que se adaptan más a esta región semiárea de 500 milímetros anuales, distribuidos alrededor de 4 a 6 meses. Bueno, un abrazo a la distancia de Paraguay, y nos vemos pronto. Saludos.